Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas Visiones del Infierno Introducción Ana Catalina, que sufría indeciblemente con gran paciencia, dijo sin embargo una vez, como aquellos que padecen mucho, que vivía como en un infierno. Su ángel custodio la amonestó severamente, diciéndole que le mostraría el verdadero infierno, para que no lo comparece con su estado personal. Va, en efecto, al infierno, que ubica hacia el norte, en una región glacial aislada de la tierra. Cuando me acuerdo de lo que vi, dice, tiemblo de pies a cabeza. Su relato, sin embargo, es muy breve. Parece que el horror le hubiese impedido dar una descripción más amplia de la mansión de los dolores eternos. Con ocasión del descendimiento de Jesús al limbo, para rescatar las almas de los justos, ve el infierno en forma general, y hace una elocuente comparación entre el abismo de los condenados y la gloria de los bienaventurados. 1. Es llevada hacia la región del infierno. 2. Me hallaba una vez muy turbada y abatida, a la vista de las miserias que me rodeaban, y de tantas penas y violencias que sentía, pidiendo a Dios que se dignara concederme siquiera un día tranquilo, pues vivía como en el infierno. Mi guía me reprendió muy severamente. 3. Para que no compares tu estado con el infierno, me dijo, voy a mostrarte el infierno. 4. Me condujo hacia el norte, a un lugar en que la tierra declina rápidamente. Primero nos levantamos mucho de la tierra. Seguimos hacia el norte por un sendero muy escarpado, sobre un desierto de hielo, y llegamos a un país espantoso. Parecía como si me moviera en una elevada región alrededor de la tierra, y conociera con certeza que iba descendiendo frente a aquella. El camino estaba desierto, y se tornaba oscuro y helado a medida que descendía. 4. Cuando llegué al lugar de terror, me pareció que entraba en un mundo desconocido. Cuando me acuerdo de lo que vi, tiemblo de pies a cabeza. Todo lo vi globalmente. Allí había un abismo tenebroso. Allí había fuego, tormentos y noche. Los límites del horizonte eran siempre tinieblas. Al acercarme, vi un país de infinitos tormentos. 2. Visión del descendimiento de Jesús. Vi al Señor acercarse con gran severidad a lo más profundo del abismo. Me pareció el infierno una construcción de roca, indeciblemente grande, espantosa, negra, con brillo metálico, cuya entrada estaba formada por puertas negras, extraordinarias y horribles, cerradas con llaves y cerrojos que me causaban espanto. Abierta las puertas, se vio un mundo horrible y tenebroso. Así como solía yo ver las moradas de los justos en forma de la Jerusalén celestial, como una ciudad, y según los innumerables modos de bienaventuranza, como diferentes castillos y jardines, llenos de admirables frutos y flores de ciertas clases determinadas, así aquí lo veo todo como un mundo de partes coordinadas en forma de edificios diversos, espacios y campos. Pero todo procedía de la antítesis de la felicidad, esto es, de penas y tormentos. En la mansión de los justos parece todo formado según el fundamento y la conexión de la paz infinita, de la perfecta armonía y contento. Pero aquí, todo nacía de la perpetua cólera, de la falta de unidad, de la desesperación. Como en el cielo hay magníficos y transparentes edificios en donde las almas se alegran y adoran a Dios, se veían aquí innumerables cárceles tenebrosas, cavernas de tormentos, donde se maldecía y reinaba la desesperación. Así como allá se ven los más admirables jardines con frutos de gozo divino, así se veían aquí los más espantosos desiertos y pantanos de tormentos, de penas y de todo lo que puede causar horror, aversión y espanto. He visto templos, altares, castillos, tronos, jardines, lagos y torrentes de maldición, de odio, de terror, de desesperación, de confusión, penas y suplicios. Así como en el cielo los había visto de amor, de concordia, de paz y de felicidad, aquí la desgarradora discordia perpetua de los condenados, allá la dichosa comunidad de los santos. Todas las raíces de la corrupción y de la falsedad estaban representadas en innumerables manifestaciones y obras de tormento y de dolor. Nada había aquí de justo, y únicamente podía tranquilizar el ánimo esta reflexión. Que la divina justicia da a cada uno de los condenados la pena y el tormento que le siguen a la culpa. Todo lo que aquí se veía y sucedía de horrible era la esencia, la forma y el espíritu rencoroso del pecado, de la serpiente que se revuelve contra el que la ha amamantado en su seno. Vi aquí un pasillo pavoroso, construido para causar horror y angustia, como en el reino de Dios para causar paz y tranquilidad. Todo esto se comprende bien, pero no se puede explicar distintamente. Cuando el ángel abrió las puertas, me vi en medio de una confusión de voces de espanto, de maldiciones, injurias, aullidos y lamentos. Algunos ángeles lanzaron hacia abajo ejércitos de espíritus malos. Todos se vieron obligados a reconocer a Jesús y a adorarle. Y este fue su mayor tormento. Gran multitud de ellos fueron encadenados en un círculo alrededor de otros que estaban también sujetos. En medio de ellos había un abismo tenebroso. Lucifer fue arrojado con cadenas en él, y a su alrededor estaba lleno de tinieblas. Todo sucedía según ciertos arcanos divinos. 3. Desencadenamiento de Lucifer He sabido que Lucifer debe ser soltado por algún tiempo, cincuenta o sesenta años antes del 2000 de Cristo, si no me equivoco. Otros muchos nombres, de los que no me acuerdo, fueron designados. Algunos demonios deben quedar sueltos antes para castigar y tentar al mundo. Algunos han sido soltados ya en nuestros días. Otros lo serán pronto. Me es imposible contar todo lo que me ha sido mostrado. Es demasiado vasto para que yo lo pueda coordinar. Además, estoy muy mal. Y cuando hablo de estas cosas, se me representan de nuevo ante mis ojos, y son tan terribles que su vista me haría morir.